El MTT o bromuro de tetrazoleum es un compuesto carcinógeno. Para su manipulación es necesario el empleo de bata, guantes y mascarilla. Tras lavar los instrumentos, se tarda la balanza de precisión y se pesa el MTT en miligramos. El MTT es un compuesto fácilmente metabolizable por células vivas. Gracias a que el tetrazoleum es un colorante, se suele usar en ensayos colorimétricos de proliferación celular. Las células se suelen disponer en placas de 96 pocillos, donde se someten a los distintos tratamientos de interés. Una vez acabado el tratamiento, se elimina el medio por decantación y se evalúa el efecto de dichos tratamientos mediante el ensayo por MTT. Este compuesto es sensible a la luz, por lo que se recomienda apagar las luces durante su preparación. Trabajando en campana de flujo, se disuelve el MTT en PBS estéril, de tal manera que la concentración quede ajustada a los parámetros necesarios para realizar el ensayo. Tras verter la disolución en una placa de Petri, se procede a cargar el mismo volumen de disolución en cada pocillo que tuviese células tratadas, con la ayuda de una pipeta multicanal. Tras terminar de cargar todos los bocillos con células o controles, se envuelven las placas en papel de plata para evitar que se oxide el compuesto por la luz. En ese momento, se llevan las células a un incubador donde se mantendrán a 37 grados centígrados y 5% de CO2 durante entre 2 y 4 horas. Tras ese tiempo, se recogen las placas. Las células vivas habrán metabolizado más o menos MTT en función de su estado tras el tratamiento. Las que estén en mejores condiciones, excretarán un mayor número de cristales de formazón, con tonalidad azul intensa. Los cristales se disuelven con una mezcla de isopropanol y clorhídrico, que además fijará las células. La forma de cargarlas será idéntica como se cargó la disolución de MTT, es decir, utilizando la pipeta multicanal. A concentraciones crecientes de un fármaco del que se sospecha que tiene efecto tumoricida, se observa la disminución progresiva de la tonalidad azul-violeta hacia amarillo, cuando se aplica sobre células tumorales. Tras 5 minutos de reposo con isopropanol, las placas se llevan a un lector de placas de ELISA. Es imprescindible agitar las muestras antes de medir, para que así el medio quede completamente homogeneizado. El lector de placas emitirá una de luz a 570 nanómetros que atravesará cada buzillo. La señal que atraviese las muestras será recogida a su vez por un detector, que interpretará la intensidad de dicha señal y nos proporcionará un archivo Excel con los valores numéricos que deberemos someter a un estudio estadístico. El lector de placas emitirá una de luz a 570 nanómetros que atravesará cada buzillo.